Bueno, acá estamos con la gente de Carlos Paz, vamos a ver el partido Talleres-Colón. ¿Cómo viene el equipo, chicos? ¿Qué piensa el partido de Talleres? Bueno, mirá, ahí estuvimos leyendo que va a haber alternativo. Pero mirá lo más importante, firmá la fiesta, ¿qué es esta fiesta? Todo esto es la fiesta de Talleres. Como dijo recién, nos decían, cada vez que viene Talleres acá hay una fiesta, Rosario. Así que esperemos que esta noche sea una fiesta, creo que va a poner algo de alternativo. Bueno, hay varios jugadores en selección, pero bueno, nos tenemos mucha fe y muchas ganas. Bueno, así es la previa, Talleres-Colón, Manu, estamos acá en directo desde Rosario. Así que bueno, abrazo grande allá por la villa. A Fidel de Carlos Paz, siempre presente. Fidel de Carlos Paz, presente, siempre presente. ¿A dónde vamos? A todos lados.